Hola, ¿qué tal? Familia Fraveo, les hago este video para invitarlos a un evento que tendremos el día de mañana, 20 de marzo, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Es una jornada de capacitación muy importante para todos los agentes de viajes. Y continúa el jueves 21 de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Este evento es con una directiva de MEXHAL, operador oficial de Fraveo, y en verdad valdrá mucho la pena que asistan. Se tocarán temas desde el código aeronáutico hasta cómo entrar a la IATA. Son temas en verdad que son muy importantes para una agencia de viajes. Son dos días de una jornada de capacitación muy ardua. Estos cursos generalmente tienen un costo muy alto en el mercado y es por eso la importancia de que asistan. Les pido de favor que busquen un tiempito en sus agendas para que puedan estar presentes. Muchas veces los operadores no quieren dar estos eventos por la falta de quórum y el poco interés que hay de las franquicias para entrenarse. Entonces ayúdenme a demostrarles a los operadores que sí hay interés, que sí quieren aprender, que sí quieren tener mejores agencias de viajes, que sí quieren ganar más dinero para que podamos seguir trayendo cursos de este tipo que la realidad los hará que lleven sus negocios a otro nivel. Pues les mando un fuerte abrazo. Espero verlos el día de mañana, repito, de 11 a 3 de la tarde y pasado mañana de 10 a 2 de la tarde. Pues bien, las ligas de este evento las encontrarán en los grupos de Watts y les llegará también la invitación por mail para que puedan asistir. Si por alguna causa no encuentran la liga, recuerden que tienen a todos los staffs o asesores asignados que les podrán las ligas para que puedan participar. Pues bien, les mando un fuerte abrazo y en verdad espero que les encante este taller de estos dos días que estará sumamente interesante. Gracias, abrazo.